Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí KutGosArmagedon, con Adrián que está ahí, y con Plans, que Plans se está conectando al servidor. Y ustedes dirán, ¿qué estamos haciendo? Primero que nada vamos a explicarle aquí unas pruebas cosas que ustedes van a tener que conocer del servidor. Baja aquí, Adrián. Tranquila, no te vas a hacer daño. No te digo nada, pero tan pedimos que no. Ok, vamos a seguir por acá. Primero que nada, ¿qué se alcanza la ahí? Miren chicos, le doy clic derecho y acá me pide, ¿eh? Pero no le voy a hacer clic ahí, impedirlo. Bueno, ya está. Ya. Ok, eso díganle que no. Ya. Y luego de esto tenemos aquí las reglas, que se permite rayar, así que tienen que ocultar bien su casa. Y la única regla es no romper el stone porque abajo haremos una pequeña ciudad para que puedan comprar ahí diferentes cosas más adelante. Luego de eso ustedes van a aparecer aquí y van a sacarse su hombrerito navideño de regalo. Y luego de eso van a unir por acá y van a sacarse una cama, obviamente. Si es que desean, no sé, depende de ustedes. Entonces, nosotros siempre las rayonamos cada cierto tiempo y nosotros también jugamos en el servidor, rayamos. Pero obviamente nunca hacemos trampa. De hecho, había un jugador más antes que estaba aquí y le dijimos que le íbamos a rayar y ya movió su casa. De hecho, estaba haciendo su casa ahí. Donde falta ahí pasto, ahí estaba. Exacto. Pero le dijimos que se podía rayar y ya comenzó a llevar sus cosas hacia otro lado. Bueno, algo más que tengo que decirles es que... A ver, tienen que usar la misma versión de Forge que estará en el link de la descripción, en ese media pire. El mismo Forge y, si es posible, el mismo launcher que les voy a dejar también en la descripción. ¿Por qué? Porque si no tienen un launcher actualizado y su launcher es antiguo, no les va a correr. Les va a aparecer error, 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 error. Como está pasando un montón de veces, bueno, con algunos jugadores, que no hemos tenido el problema con todos, pero siempre los ayudamos a ingresar. Bueno, luego de eso, ¿qué más? Ah, sí, nosotros, cualquier duda, consulta, nos pueden dejar en los comentarios, etc. Y aparte, si no estás en el grupo Discord, no puedes entrar. ¿Por qué plan? Sí, explícalo. Debido a que ahora sí sabemos si tenemos un control a todas las personas que están en el servidor. Y ahí podemos ver el primer tag y nombre. Exacto, precisamente. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Les voy a explicar, chicos, cuáles son todos los moves que nosotros tenemos. Primero que nada, vamos a empezar por el Civil War, que es prácticamente el robot, etc. Civil War. De cosas, Civil War. Digo, Civil War. Luego de eso, tenemos el Fish, que lo que hace es darnos, entre paréntesis, tanques. Adri, ¿estás ahí? Sí, es que nos hacen un paro. Ok. Adri, quiero decirlo, que Adri es nuevo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es nuevo? Eh, entre paréntesis, eso. Ajá, exacto. Tengo un palo. ¡Un palo! Muy bien, Adri, muy bien. Adivinó cómo se hacía un palo. Y bueno, el Joseph Office, ¿qué es lo que hace? Adri, quiero que te pongas ahí a pescar, a ver. Espérate, espérate. Es que he quitado esto porque el agua no me deja, no me deja el agua. No me deja el agua. A ver, pesca. Pero no con un palo. O sea, haz una caña de pescar. Bueno, de hecho, necesitas hilo y otras cosas. Pero bueno, Adri va a seguir entrenando con nosotros en esta serie porque él es nuevo en Minecraft y no conoce mucho. Y aprender. Exacto. Ahora tenemos el mod de Sacred Rooms para esconder sus casas y diferentes cosas que no voy a explicarlo ahora porque si no me varía un montón de tiempo. El Candy Craft que ustedes pueden investigar más adelante con tutoriales, etc. El Avice Craft que es un mod en chino, mandadí, que no se entiende nada. Pero va a ser muy interesante averiguar las cosas que se pueden hacer. En realidad, yo he estado viendo los jefes que hay aquí y son increíbles dimensiones. Y tiene un montón de variedad. O sea, que aquí van a pasar un montón de horas de diversión. La mejor espada es esta. Pero está de acuerdo. Exacto, está ladrando ahí. Ojalá que hubiera de... Bueno. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Un mod decorativo de luces. Como los especies que están aquí. Durante todo el tiempo. Nos aparece a improvisar porque tampoco es necesario quitarlo. Y también tenemos dinosaurios, el Comps Alive. Autos, helicópteros. ¿Quieres ver un helicóptero? Adri. ¿Puedo conducirlo? Sí, por favor. A ver, sube al segundo piso. Voy. Espera al gano, tiene una versión normal. Ok, ok, ok. Es que ya está bien, ya sé que yo vuelo. Coge el helicóptero con la espaciadora subes, con Shift va... No, con Shift no, con Shift es para bajarse. Con Shift. Vuela, 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 muchacho. Con espaciadora. Prende el motor, prende el motor primero. Muy bien. Muy bien, muy bien, Adri. Ahora, no sé cómo se baja. Creo que es con Control izquierdo. Ey, vení. Y como se podrán haber dado cuenta, no hay nada de lag en el servidor. Y estamos completamente... No, te dije que no Shift, era Control. Era Control. Oye, ya te la transporté a mi costado. Tranquila, ya te la... ¿Estás a mi costado? Pero... Pero, oye, por si más no lo voy a... Uf, listo. Te he salvado. Este, luego vamos a destruir el helicóptero. No voy a hacer que alguno de los jugadores se lo quede. Y pues bueno, sin nada más que decir, gente, eso sí o todo. Y cualquier duda, consulta, recuerden que tiene que estar siempre en la descripción. Lo pueden escribir normalmente. Yo tengo que destruir estos objetos. Que tiene que costarle a cada jugador crearlo. Y todos los mods que están viendo, prácticamente ya los tienen instalados ahí abajo en ese TeamRap. Y ustedes solo deben extraerlo, instalar esa versión del fuerte importante. También les voy a dejar abajo el launcher que yo uso. Porque también es importante el launcher. Porque si usan un launcher antiguo, no va a funcionar. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Que sería el capítulo número uno. Así que despídense, chicos. Chao, chao. Chao, chao.